Ahora sacaré mi otro yo ¡Saco mi asa en la manga! Ah, viene por... Ah, voy por... Ahora sí que vais a parar ¡P***! ¿Tienes visual de algún? Predicción 3-2 a favor de Tellez Uy, buena, buena Guille, pesas a 4 Toca, toca ganar 4 ¿Cómo dices gringui? ¿Tienes visual de algún? No, nada, estoy aquí No he visto ni la sombra de un hijo de p*** Creo que ahí no entra la olla Abrieron la ventana donde yo estoy gringui La ventana de noreste De noreste que me cuelga ¡A un nuevo cargador! ¡Madreja! Este me salió disparándolo, que p*** ¡Muerto hijo de p***! ¡Uf! ¡No! T currents ¡Es un mientich Torquいます! ¡Eso es un mientras estuve! ¡Sea es un martes! ¡D gw Me va a tocar No mucho Ay que te traigo de puta Uy Uff Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven su sedax O sea, tres partidas ganadas, dos perdidas Ah bueno, eso sí, sí tiene mucho sentido No tenía que haber recargado Cáigale, cáigale Eso es Uy, qué bueno el compañero Sí, das, parce Vamos De Onix De Onix das Ah, bueno, el caso Los aliados han desactivado el sedax Victoria para los aliados Tranquilo Poner el arma en el juego No importa de dónde se venga Solo quiero que me den vergo ¿Abrieron cerca de aquí? De aquí Ah, sí, está bien, claro Yo me pasé por el frente de Gringuit ¿Saben qué pasó? Nada, perro, porque ¡Ami inmortal! ¡Ahora! A ver, compañero Vamos a perder ¡Pues puta! ¿Puedes ser ya o qué? Mi socio ¡Pues puta! ¡Ya están dentro! Ah no, ventana, ventana, ventana Mira Palsal arma ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? Ventana de punto De punto A Ok, ok Están tirando Jinx Posiblemente quieran entrar Muerto el Fuse Buenísima ¡Ah, 70! ¡Ay, güey! ¡Pues puta! ¡Se crea compañero, güey! ¡Ush, qué buena! Están plantando ¡Uy, perro! ¡Ush, marica! ¡Se despechó un poquito el compañero! ¡Ush, marica! ¡Se despechó un poquito el compañero! ¡Nating! ¡Ush, güey! ¡Pues puta fracasada! Defensores neutralizados ¿Qué te pedimos? ¡El pollo! ¡30 lucas, 8 crejas para los tres! ¡Está muy barato! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿El qué? ¡No, toma derechito! ¡Targa! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el de Dios me va a pagar hoy! ¿Cierto? ¡Ja! ¡Comvencido! ¿Sabes qué? ¿Ya perdió con el rey allá de Mato? ¡Que recibió 17 millones! ¡Digo, 100 millones! ¡No creo que le hagan falta 50 mil! ¡Claro que me hacen falta, güey! ¡Soy pobre! ¡Ay! ¡No, Grego! ¿Con ese pensamiento? ¡No, pues! ¡Muy perro y cuerpo! ¡Están tirando cargador! ¡Muy es el saber a bala aquí! ¡Detonando! ¡Oh, a los perros para el pari! ¿Qué van a hacerlo? ¡Uy, no, marica! Me estaba esperando. ¿Dónde estaba? Está detrás de la pared. De la pared. Reforzada de... Ok, ok. De parcelería. ¿Qué tal vez? ¿De qué estamos? Pero posiblemente se muevan porque está muy mal ubicada ahí, güey. O sea, ahí... ¡Uy, perro! Por detroit, por detroit, por la... Por la derecha, no quiero. ¿Por dónde estoy yo? ¿Ah, esto estoy? Ah, sí. ¡Uy, madre hija! ¿Viste el drone, no? Sí, sí, sí. ¿Y ese perrito? ¿Por qué se va? ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué miedo, oiga! Estaba naciendo el payasito, güey. Sí, sí, sí. ¿Pero ahora? Escucho cada paso, gringui. Yo creería que estás bien, gringui. Si quieres, habla un poquito. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ah, sí. Perfecto. Uy, tienen abierto aca, perro. ¡Su puta madre! ¡Uy! Compañero, mató al compañero, parce. Voy detrás, voy detrás. Estoy en dos por detroit. ¡Demplegado disco de esplinas! ¡Disco de esplinas activados! Solo queda un enero. ¡Ush! ¡Discos activados! ¡Ush! ¡Uy, cabrón! ¡Ugh! ¡Pero que mató! ¡Que es esta mierda, güey! ¡Ni siquiera le di, güey! ¡Wash, querido! ¡Pero por favor! ¡Le di, güey! ¡En mi cámara sí le engasaste a dar! ¡No, no le di ni un tiro, güey! ¡Le di todo el muro, güey! ¡Ni un tiro! ¡Le di todo el muro, güey! ¡Eso fue en el corazón, gringo! ¡Trajéle unas onzas, perro! ¡Bastante! ¡Gram! ¡Sí, perro! ¡No! ¡No trajimos RAM, güey! ¡No trajimos RAM! ¡Pero yo tengo como 16 gigas, güey! ¡No trajimos RAM! ¿Tienes cuánto, 32? ¡16 no más, perro! ¡Si me hace... Lo que me hace falta es RAM en mi computador! ¡Es mi hue**, traigándose marcas! ¡Muerto! ¡Muerto sí, hue**! ¡Muy buena, güeyón! ¡Muy buena! ¡Cochina! ¿Qué cochina haces esta, weón? ¡Gol! ¡Muerto! ¡Uuuh! ¡Uuuh, chicos de perra! ¿Por qué me trajeron las onzas, perro? ¿Me trajeron las onzas? ¿Por qué me inspiro? Están asquerosos, weón, que gente está echando. ¡Pero se les partió la madre!